muy buenas tardes jóvenes mi nombre es el profesor roger bonilla y soy el profesor del curso estadística demográfica de la universidad santa lucía le doy la más cordial bienvenida al curso bienvenidos al curso una vez más como es nuestra costumbre como nuestra costumbre vamos a ver el programa del curso estamos bastante bien con el programa para que se hagan un mapa mental de las actividades de hoy y también las futuras bien vamos a ver abrimos acá ok aquí está el programa del curso y si ustedes se acuerdan pues al final está el cronograma estamos ya en la semana número 5 ya vamos al 12 de junio hoy es 12 de junio y hoy lo que vamos a hacer es la práctica 2 del 5% las poblaciones según el estado civil eso es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a hacer la práctica de poblaciones según estado civil muy bien vámonos por favor de hoy en ocho de hoy en ocho les voy a dejar el parcial ya ustedes conocen mi dinámica les voy a dejar el parcial y les voy a dar una semana para que lo realicen esta ha sido la la dinámica verdad probablemente vamos a trabajar con la provincia de guanacaste y la de puntarenas probablemente vamos a trabajar esto en el parcial vamos a hacer un análisis demográfico de la provincia de puntarenas y la de guanacaste en estos conceptos verdad temas que hemos estado viendo bien este volvamos por favor al al curso y ahí pueden ver ustedes que está la práctica la práctica para el día de hoy está la práctica para el día de hoy dice por qué le dice copia a ver la práctica para el día de hoy nupcialidad vamos a tocar el tema de la nupcialidad bastante interesante nupcialidad ok bajen por favor esta práctica ahí está la práctica de nupcialidad vamos a abrir la práctica para que la veamos recuerde que estamos tratando el tema de la nupcialidad estamos hablando acerca de de matrimonios estamos hablando de divorcios estamos hablando de todo esto que tiene que ver con el estado civil de las personas y no solamente el estado civil de las personas sino cómo impacta cómo impacta eso en la población la clase anterior habíamos comentado de que pues bueno que el estado civil de las personas pues es muy importante para una población porque nos guste o no pues el matrimonio es pues una institución verdad es una institución social construida por la sociedad y en el seno del matrimonio pues es donde se donde se engendran pues los hijos aunque eso parece que en los últimos en los últimos decenios en las últimas décadas perdón eso ha cambiado bastante no esa la concepción de de los hijos dentro del matrimonio pues eso ha cambiado bastante sin embargo pues el matrimonio es una institución importante sin duda lo que hace es que está muy relacionado con la fecundidad está relacionado con 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 esto del de los nacimientos verdad con todo lo bueno y todo o todo lo malo que implique el matrimonio ahora institución pues importante importante ve son muy importantes verán los derechos que uno adquiere con el matrimonio aunque también eso ha cambiado bastante verdad y el cuestión matrimonial verán los tiene impactos económicos muy fuertes verán la cuestión del matrimonio hay una cuestión económica ahí y también pues una cuestión psicológica también verdad el matrimonio civiliza a las personas especialmente a los hombres ustedes saben que el matrimonio civiliza a los a las personas a ver quién era la que estaba casada este igual kiria no este era alguien está casado sí jendry profe usted está casada sí más o menos dice sí yo sí profe el matrimonio aunque aunque no lo crean pues civiliza también a las personas civiliza especialmente a los hombres el hombre casado pues es un poquito más civilizado ahora como que lo como que que el matrimonio es muy educativo en ese sentido civilizado me refiero que pues tiene que trabajar más tiene que o sea no tiene que hacer las cosas de soltero como quien dice ya responsabilidades verdad este trabajar tiene que hacerse cargo de la familia ahora como que como que el matrimonio de alguna forma u otra pues responsabiliza adquiere es muy educativo ayuda a las personas a responsabilidades muy bien todo eso ahora dice acá lo dice la la introducción dice la actualidad se refiere al matrimonio como un fenómeno de la población incluye las tasas a las cual a la cual el mismo sucede las características de las personas casadas y la y la disolución de tales uniones por divorcio separación viudas y anulación bueno también vamos a hablar bueno habíamos hablado acerca de del otro fenómeno que es este pues el el divorcio ahora que y con todo lo que impacta y volvemos a pensar digamos en el crecimiento psicológico de los de los hijos bien entonces vamos a vamos a ver qué pasa en Costa Rica qué ha pasado en Costa Rica entonces vean ustedes que aquí en la en la práctica tenemos acá dice la población por estado civil y año del censo en Costa Rica se han realizado varios censos bueno los últimos han sido desde 1973 han ocurrido cuatro censos en los últimos 40 casi 50 años han ocurrido cuatro censos en el año 1973 en el 84 en el 2000 y en el 2011 estos son los los censos y ahí van a ver ustedes que aquí están las cantidades verdad la cantidad de solteros hay una pregunta que se hace en el censo que se le pregunta cuál es su estado civil están los casados están los solteros verdad están los casados está el viudo el divorciado está la unión libre unión libre y está el separado y están otros estados civiles y que pueden ser esos otros estados civiles que puede ser además de solteros casados viudos divorciados unión libre separado otro que otro puede ser otros estados civiles pueden ocurrir usted que otra categoría bueno yo no sé si existe esa categoría de anulación verdad de matrimonio y otras cosas y son bastantes vean bien este entonces ahí los tenemos ahí los tenemos ahí tenemos la población por por estado civil ustedes ven lo que más predomina son los solteros lo que más predomina son los solteros verdad bien este entonces la práctica es la siguiente instrucciones dice acá aproxime la tasa de noctualidad para los cuatro censos vamos a aproximar la tasa de noctualidad ¿por qué? porque siempre es un aproximado verdad la gente pues a veces miente a veces la gente pues si es soltero dice que está casado o si es casado dice que está soltero o el unión que está en unión libre dice que está casado o a veces dice que es que es soltero verdad técnicamente una unión libre es una unión libre no es un estado de soltería es una unión libre es un estado civil y separado pues está separado bien entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir un Excel habrán por favor un Excel ya tengo un Excel ya abierto vamos a abrir habrá alguna hoja nueva en Excel buenas ¿quién dijo buenas? Angelina la estábamos buscando bien entonces vamos a es que estoy jugando de fontanera y acá se me había dado cuenta que ya habían entrado a las clases bueno de acuerdo estábamos aquí hablando del del Estado Civil dice entonces vamos a vamos a copiar acá vamos a bueno vamos a copiar en Excel este vamos a copiar en Excel copien ahí ¿verdad? copien copien todo en Excel profe déme chance de que mi internet está hablando y no podía entrar en la computadora yo estoy en el teléfono estás en el teléfono bueno están en el teléfono o no o o o vean la clase ¿verdad? y después pueden recuerden que las clases todas las clases se graban porque ustedes me han dicho de que me da la impresión que ustedes después de la clase ustedes ven los videos ¿no? y lo van parando viendo parando viendo más o menos si yo hacía eso cuando usted lo ponía en YouTube yo me guiaba en eso con las prácticas ok 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 si en el sitio bueno me quiere abrir profe ok bien este vean ustedes que aquí acabo de copiar lo de la práctica tal cual ¿verdad? acabo de copiar la práctica tal cual este la acabo de copiar en Excel esto esto va a ser un problema vean estos números van a ser un problema ¿se dieron cuenta del problema que tienen estos números? así como están sí ¿qué tienen estos números? así como están tienen un problema a ver si logran captar los profe no ya ya está pegado ya está pegado tal cual lo que sí es que les parece que esos números van a hacer problemas tienen algo que no debería tener los números ¿qué es lo que tienen que no debería tener? espacios profe abajo exactamente hay un espacio eso va a ser un problema porque los números con espacios van a dar problemas esos espacios son caracteres que no no nos van a permitir ni sumar ni restar ni dividir ni nada entonces vamos a quitar esos espacios profe ¿cómo se quita esos espacios? es muy fácil vea marco el área así con el ratón marco el área y le doy acá buscar ¿verdad? buscar y le digo reemplazar reemplazar aquí reemplazar aquí donde dice buscar le digo yo que ponga un espacio con la barra espaciadora le digo que ponga un espacio y aquí que reemplace por y le quito todo lo que hay que reemplace por nada es decir que donde hay un espacio no ponga nada mire y le doy reemplazar todo vea a la una a las dos a las tres rácata y mire ay que bonito mire ya están los números sin espacio apunten eso por favor es importante que sepan que cuando los números vienen con espacios o con símbolos o con cosas hay que quitarlo hay que quitárselo porque si no uno nos va a dar problemas ok entonces nos dice la primera instrucción nos dice la primera instrucción dice eh aproxime la tasa de noxialidad para los cuatro censos ahí alguien me escribió en el chat dice está bien este eh dice aproxime la tasa de noxialidad para los cuatro censos muy bien como se calcula la tasa de noxialidad si ustedes recuerdan la clase anterior eh la noxialidad se calcula de la siguiente forma dice la tasa bruta de noxialidad se calcula de la siguiente forma dice eh dice el número de matrimonios entre la población total y lo multiplican por mil número de matrimonios entre la población total y lo multiplican por mil entonces vamos a hacer lo siguiente vámonos al Excel vámonos al Excel y vamos a poner acá matrimonios vieron ahí matrimonios y pongan aquí población total y aquí vamos a poner tasa de noxialidad ok donde ven vamos a hacer esto un poquito más pequeño para que lo vean todo completo vamos a poner aquí matrimonios población total y tasa de noxialidad muy bien a ver cuáles son las personas que de matrimonios a ver que cuáles son las que cuáles o cuáles son las las personas cuáles son los matrimonios en esta tabla casado los casados solamente los casados solamente profesor y los de unión libre no eso no es matrimonio el matrimonio es matrimonio matrimonio ahora entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a copiar vamos a copiar los casados aquí vamos a copiar los casados esta fila esta parte de la fila vamos a poner aquí ahí está matrimonios y la población total ahí está la población total el total la suma esta de aquí copiemos y la vamos a pegar aquí le voy a quitar la negrita quítenle la negrita y quítenle esa raya que está abajo sin bordes eso es bien aquí vamos a hacer ese cálculo que es matrimonios entre la población total por mil entonces agregan por favor el signo más se acuerdan para hacer operaciones agregan el signo más y seleccionan matrimonios entre población total entre este valor población total y lo multiplica por mil enter 256.5 voy a quitarle un poquito decimales voy a dejar así sin decimales así un decimal solamente 256.5 en el año 1973 la tasa de noctualidad en Costa Rica era de 256.5 si ustedes recuerdan la lectura digamos la tasa de noctualidad es el número de matrimonios por cada mil personas por cada mil personas en Costa Rica 256 estaba en matrimonio ahora ¿cómo hago yo para calcular el resto? calcular el 84 el 2000 el 2011 ¿cómo hago para calcular el resto? a ver alguien que me dé una idea ¿cómo hago para copiar como para el resto? a ver si el auto suma para de arriba para abajo profe acá no el auto suma no es sumar sumar no quiero sumar te seleccionas ahí y pones donde está la flechita en el cuadrito aquí y lo arrastras todo para al lado así así miren 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 bueno vean ustedes que del 1973 a 1984 aumentó aumentó la tasa de noctualidad ¿cómo hago yo? del 84 al 2000 bajó miren y aquí volvió a bajar miren entonces pareciera que este que subió y después bajó vamos a hacer lo siguiente vean vamos a poner lo siguiente vean vamos a poner aquí 1973 1984 vamos a poner aquí 2000 y 2011 y vamos a poner 256.5 y 291.0 y 285.3 las tasas y aquí 272.2 aquí noctualidad 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 y vamos a hacer un gráfico ¿qué le parece? vamos a hacer un gráfico de la tasa de noctualidad entonces vean cómo se hace marque las dos así las dos este los años que voy a poner aquí año marque solamente el año y la y la tasa así y vaya hacia donde dice en gráficos dele insertar dice gráficos recomendados y seleccione este de acá que dice el de dispersión busque busque el gráfico que dice dispersión y vean aquí está este ¿verdad? que salen solo los puntos está este que aparecen las rayas y este que es de raya suavizada vean este raya suavizada está muy bien este tercero el tercero miren 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 qué bonito ¿verdad? esa es la tasa de noxialidad vean aquí en el título póngale tasa de noxialidad entonces como ustedes pueden ver al principio aumentó al principio aumentó la tasa de noxialidad y después bajó a ver ¿por qué la tasa de noxialidad ha bajado? la tasa de noxialidad ¿por qué ha bajado el número de matrimonios? porque ahora la gente prefiere juntarse que casarse ¿qué será? podría 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 explicar varias cosas ¿verdad? ¿qué gráfico había que ponerle ¿cómo se llamaba? tasa de noxialidad póngale el gráfico en forma de esa línea ¿cómo se llama? gráfico de dispersión ok este Angelí dice que la gente prefiere casarse ¿cómo era? juntarse que casarse ¿es posible? es posible vamos a ver si vean no es no es parte no es parte del del curso pero podemos calcular aquí la tasa de unión libre vamos a poner aquí no es parte del curso pero vamos a poner tasa de unión libre no es parte del curso ¿verdad? no es parte del curso pero vamos a decir tasa de unión libre ¿qué sería? la unión libre entre la población total a ver ¿cuál sería la unión libre? agregar un más aquí la unión libre serían estos ¿verdad? unión libre ¿entre qué? entre la población total ¿verdad? entre la población total y lo multiplico por cien perdón por mil 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 no es parte del curso ahora no es parte del curso pero podemos inventar una tasa de unión libre este Angeli dice que ahora la gente prefiere juntarse que casarse vamos a ver si es cierto bueno copiamos y miren ustedes aquí vamos a hacer lo siguiente borremos este gráfico de nupcialidad por ahora borren el gráfico de nupcialidad por ahora borremos y aquí vamos a poner unión libre y vamos a poner los valores las tasas de unión libre que no es no es un indicador que se calcule pero podemos inventarlo 46.8 luego dice 61.5 luego 101.7 y 133.8 ok que fue lo que hicimos sencillo pusimos la nupcialidad y la unión libre uno a la par de la otra para poderlo graficar marcamos el área perdón si está bien marcamos desde arriba marcamos incluso las etiquetas para que salga etiquetado el gráfico marcamos las etiquetas para que salga etiquetado y dele insertar y ponemos aquí otra vez el gráfico de dispersión y ponemos aquí el tercero mire mire que interesante el azul es la nupcialidad uff 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 toqué el que no era uff uff toqué el que no era perdón uy por qué no uy espérate un momentito para que no me estorbe voy a moverlo aquí este si ustedes se fijan puse la nupcialidad y puse el la unión libre uno junto a la otra si ustedes se fijan es cierto lo que dice Angelín que la tasa de unión libre va aumentando vealo la unión libre va aumentando ahora y los matrimonios van disminuyendo ahora por qué ocurre eso porque aumenta la unión libre y disminuye el número de matrimonios Angelín ¿por qué considera usted que la gente ahora está aumentando la unión libre y está disminuyendo el matrimonio porque dura muy poca las relaciones entonces hace uno gasto de plata y mucho loco cuando se va a casar entonces prefiere uno juntarse y la relación no sirve nada más se vaya pero yo creo que eso ha cambiado porque yo creo que las personas que están en unión libre también están protegidas por la ley ah sí pero muchas la verdad es que con que se vayan más que suficiente ah bueno la gente digamos dice usted que la gente no prefiere evitar digamos los los compromisos así legales por decirlo así en caso de que las relaciones fallen bueno eso 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 es bastante por decirlo así porque es un poco complicado grave digamos porque eso significa que la gente se casa pensando o se junta pensando que la cosa no va a funcionar o esto debe ser bastante desalentador ¿no? si yo me yo yo cuando pues uno 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 está con otra persona esto tiene que funcionar ¿verdad? pero bueno no es lo contrario no esto no va a funcionar y por eso es que no me caso eso es una cuestión bastante compleja discutible y especialmente pero así en la relación pues vienen hijos vienen hijos porque eso eso sí es inevitable ¿no? van a venir los hijos y entonces creo que creo que en Costa Rica ya no es un problema digamos y yo creo que en muchos países pues no es un problema los hijos que surgen de las uniones libres porque si el Estado les beneficia ¿verdad? hay un hoy sobre todo en caso de divorcio ¿verdad? aunque también eso ha cambiado porque bueno el divorcio le afecta el divorcio la separación le afecta a los hijos sean casados o sean unión libre bien voy a poner aquí en el título del gráfico vamos a poner aquí no oficialidad y unión tasa tasa de no oficialidad y unión libre entonces van a ver ustedes que en Costa Rica pues ha aumentado aumentado digamos la unión libre y la no oficialidad está disminuyendo ahora digamos viendo la práctica dice este realiza el cálculo utilizando el número de mujeres de personas casadas bueno ya lo hicimos comente la tasa de no oficialidad ha aumentado o ha disminuido desde 1936 primero aumentó un poquito y después bajó y ahora dice ¿por qué la tasa de no oficialidad ha aumentado o ha disminuido? muy disminuido bueno este Angelique tiene una hipótesis ella tuvo una hipótesis muy válida y decía que el número de personas pues como la unión libre ha aumentado la gente la gente la gente sigue uniéndose ¿verdad? ya sea matrimonio o unión libre pero ahora es una alternativa a la unión libre debido a que es menos es menos este menos complicada menos laboriosa menos legal digamos y en caso de fractura de ruptura pues la separación es mucho más fácil dice Angelique que con tal de que se vaya la otra persona es bueno así es Angelique sí profe así es con tal de que se vaya mejor dice no importa que se vaya y no importa que se vaya muy bien ahora vamos a hablar acerca del divorcio y se calcule la tasa bruta de divorcio para los cuatro censos realiza el cálculo bueno el divorcio recuerde que solamente impacta a los matrimonios una una unión libre no se divorcia eso no pero en teoría pues no se puede separar pero una unión libre pues no existe el divorcio el divorcio es matrimonio y después divorcio entonces vamos a calcularlo la tasa bruta de divorcio vamos acá tasa bruta de divorcio y vamos a poner acá verdad la tasa bruta de divorcio como se calcula bueno el número de divorciados de la población agregué un más así y se divorciados estos de acá entre total de personas y esto lo multiplica por mil la tasa bruta de divorcio se me olvidó bajar el número de decimales entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a copiar acá divorcios por aquí 2.71 7.33 16.60 y 28.62 o coma yo no sé si ustedes usan coma vamos vamos a borrar este gráfico y vamos a volverlo a hacer ahora incluyendo los divorcios para que queden los tres los tres fenómenos que bueno en realidad solamente la neutralidad y los divorcios son los que se estudian la unión libre no se estudia pero podemos dejarlo ahí podemos dejarlo como referencia insertar y donde está insertar aquí histograma perdón este gráfico de salió mal eso le salió sí insertar ah ya sé por qué ya sé por qué vale va a salir este gráfico le salió este gráfico lo voy a hacer ok ok ahí está ya vi ya vi ya vi vea este cuando hay cuando uno mete más variables más este más columnas el excel como que se confunde así vean voy a hacer lo siguiente vea voy a marcar y voy a darle insertar y gráfico de este gráfico de líneas suavizadas les va a salir algo así verdad no se preocupen el gráfico está bien hecho el gráfico está bien hecho solamente que hay que hacerle un ajuste entonces aquí con el botón con el botón derecho con el que casi no se toca ustedes van a buscar aquí donde dice seleccionar datos seleccionar datos y aquí está dice cambiar filas raya columnas aprieten este botón y lo que se va a hacer es que se va a cruzar ve aquí está ahora sí y le da aceptar entonces vea usted que ya hay un gráfico mucho mejor mire usted que interesante aquí están los tres fenómenos están los fenómenos al mismo tiempo están los tres fenómenos al mismo tiempo me parece que me parece que también la tasa de bruta la tasa bruta de gordo ha aumentado a lo largo de estos 40 años ha aumentado ahora porque la gente se divorcia Angeri usted nos decía que para evitar el papeleo ahora uno uno se hay uno libre no pero aún así entre matrimonios también ocurre el divorcio en el matrimonio si hay documentos verdad legales y hay divorcios y esos van aumentando a ver que que nos tiene que decir Angeri por ejemplo porque la gente se divorcia está aumentando tanto el divorcio Angeri ya se nos fue no 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 le entendí es que se le corta mucho el interés que por qué la tasa bruta de divorcio ha aumentado ha aumentado en estos 40 años mi profe ahí si no sabría decirle porque es que se divorcian tanto el divorcio es un es un proceso bastante complejo bastante elaborado y y muchas veces es caro muchas veces es caro y todo el mundo sale perdiendo y sin embargo aún con todo y eso la tasa bruta de divorcio ha aumentado ha aumentado en los últimos 40 años bueno esto nos habla acerca de no es solo eso también que se ponen a dividir los bienes y a veces no les gusta o bueno hay muchas cosas entonces todo eso tienen que pagar un yo creo que es un perito para que mira el lugar y a ver cuánto les queda cada uno y eso es un completo eso es complejo y aún así está aumentando el divorcio si la gente realmente quisiera evitar todo eso pues no se divorciaría pero parece que es más importante que la otra persona se va a en unos años va a ser más la unión libre eso eso parece ser si usted ve las las si usted ve las las líneas parece que en algún momento se pueden cruzar ¿verdad? se está acercando se van acercando las líneas de matrimonio y unión libre bueno eso no eso nos nos dice mucho como sociedad ¿verdad? que parece que las relaciones entre las personas van cambiando ¿no? las relaciones entre las personas van cambiando cambiando bastante las relaciones entre las personas ¿ve? la gente quiere ahora las cosas como que hay poco compromiso ¿verdad? no se gusta comprometerse por lo complejo que son algunos procesos por eso que han salido algunas figuras ¿verdad? que ustedes conocen el famoso divorcio express por ejemplo ¿cómo es tan complejo separarse? ahora hay divorcio express entonces eso hay leyes de divorcio express ¿verdad? no se divorcia rápido pero bueno también eso son cosas que va cambiando entre los países entonces vean ustedes que el divorcio pues va aumentando en Costa Rica ¿verdad? aumentando los matrimonios van disminuyendo y la unión libre va aumentando como vemos es un panorama bastante curioso ya la relación entre las personas va cambiando y eso va impactando la forma de la población como se relaciona la gente en la población y sobre todo que eso va a impactar a las futuras generaciones porque todo esto pues impacta a los hijos muy bien eso era la práctica que quería hacer no sé si tienen alguna pregunta alguna duda algún tormento solo hay que hacer matrimonio y divorcio sí solamente matrimonio y divorcio esto de la unión libre fue algo que Angelique comentó y yo quería aprobarlo y hacer un gráfico y incluir a los dos correcto eso es y después explico las preguntas ahí mismo o abajo sí ahí mismo comente comente un poco si le preguntan a usted por ejemplo por qué será que la gente porque hay menos matrimonios cada vez comente ¿verdad? Angelique dijo algo muy importante dijo que bueno más bien está cambiando la forma como la gente se relaciona porque ahora hay más uniones libres la gente siempre se está relacionando pero ahora es un poco diferente ahora está la alternativa de la unión libre ahora los divorcios es la otra cosa también como la gente se relaciona y como la gente se separa el divorcio se está aumentando ¿ve? entonces ve el matrimonio disminuyendo y el divorcio aumentando y la unión libre aumentando ¿ve? entonces profe y a la hora del examen hay que meter gráfico ¿o no? no no creo pero por aquello pero aprenden a hacerlo sí para cualquier cosa sí creo que no pueden hacer gráficos y cualquier cosa bueno muy bien de hoy en ocho pues les dejo el examen para que lo resuelvan ahí les voy a poner el examen para que lo resuelvan son tres temas los que entran los conceptos principales ¿verdad? tema pequeño ¿vamos a tener clases o sí? este yo les yo prefiero que nos reunamos para explicarles el examen se los explico un ratito y después los dejo que hagan el examen ¿ve? muy bien no sé si hay alguna pregunta algún tormento ya Angeri se decidió casarse ¿no? ¿o lo está pensando bien? para nada pero se dio el guardia está pensando bien viendo esta práctica está pensando bien si ¿quiere que la tarde? muy bien no, no quiero no, no quiere bueno, muy bien jóvenes entonces no sé si hay alguna duda alguien quiere aportar algo alguna pregunta algún tormento muy bien entonces estamos hagan por favor esta práctica y me la mandan bueno aunque todos ya aunque todos llegaron a la clase bueno hacen esta práctica y me la mandan ahí solamente para saber que hicieron la práctica está bien profe gracias para ponerles la nota ¿ve? para si lo hizo y lo hizo en Excel está bien profe gracias muy bien jóvenes bueno nos vemos en una semana para hacer el examen un saludo hasta luego hasta luego hasta luego ¿no?